Miembros de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras suscribieron un acuerdo este día con los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas orientado al acompañamiento y colaboración. Se está estableciendo la creación de una unidad anticorrupción, es decir, una entidad nueva dentro del Tribunal de Cuentas para poder hacer investigaciones conjuntamente con la Maxi. Situaciones que estén sucediendo en el país a nivel central o a nivel descentralizado que establezcan robos al Estado, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, delitos contra la administración pública que se estén cometiendo, pero ahora es la advertencia, la advertencia a los corruptos de que el Tribunal Superior de Cuentas va a trabajar con la Maxi en casos de investigación, en casos de corrupción de funcionarios públicos y creo que ese es el tema a valorar el día de hoy. Además aseguran que con este acuerdo el Tribunal Superior de Cuentas recibirá asistencia y cooperación de la Maxi en lo que respecta a la supervisión, asesoría y evaluación del desempeño de este ente para el combate a la corrupción. Es de suma importancia el firmar este acuerdo con la Maxi en representación de la OEA, ya que vamos a tener apoyo, asesoría, se va a dar asesoría, ellos van a estar fieles evaluando también todos los casos que conjuntamente seleccionemos para investigar y van a poner también asistencia técnica para esta unidad, para eficientar más y hacer más expeditos las investigaciones. Agregaron que el Tribunal proporcionará a la misión de la OEA el personal y la información que se requiera para realizar las investigaciones conjuntas. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón les informó Denis Salgado.